Miren, esta es una plaza donde vienes a comer con mi manita. Hay ese bar porque esta parado y es un hotel y hay varios restaurantes bar. Y aquí hay un juego de puentes en la noche mas tardecito, pero ya no me voy a quedar porque es mas tardecito. O sea, como pueden ver, hay bastante gente. Y aquí hay muchos restaurantes. Hay restaurantes vegetarianos también. Ay, me encantó. Fuimos a uno que se llama Element Fresh. No hay muchas ensaladas sin jugos. Y estuvo muy rico. Y saludos muchos a una amiguita que se llama Martina. Yo me regalo con ella mientras comía. Es mi suscriptora. Vieron aquí tantas cositas que hay. Toda la comida que está feliz. Este día de vacaciones me la pasé muy bien. Ay, la verdad que me hacía falta relajarme mucho. Los lugares están súper bellos. Así como bien fresquesitos. Y ahora esto es música. Se me gustó mucho ir a bailar. ¿Qué opinan? Vamos a bailar. Los llevo conmigo. Miren, aquí a veces ponen música así como cubana. Y como que bailan ahí. Ven los restaurantes. Qué elegantes. O sea, qué increíble. Está bello. No sé, no acabo así de loco. O sea, aquí hay de todo, la verdad. Ahí está donde nos comimos. Aquí hay de arriba que dice Elemental Fresh. Me gusta mucho y se viven en China y en Beijing o en China. Creo, ahora ya saben de qué hablo. Es algo caro, pero la verdad valió la pena. Porque lo que comemos me gusta mucho. Yo ya había dicho en un video anterior, prefiero comer bien y pagar a que luego pague, no me guste y no sé, por abaratar las cosas. Entonces, vale la pena. Y es muy saludable. Muy rico. Muy fresquisito. Muy... como dicen... No sé, los ingredientes de este restaurante son como importados. Así sabe muy rico. Todo esto hay. Como pueden ver, está muy bonito, muy padre. Un cafecito. ¿Quién quiere un cafecito conmigo? Les mando muchos saludos, muchos abrazos. Y muchísimas gracias por estar viendo mis videos. Qué bueno que les gustan. Y si no les gustan, pues será un diario de mi vida. Para algún día que yo quiera regresar a verlos, a ver qué hacía cuando tenía veintitantos por la China. Miren, se están prendiendo las luces. Wow. Todo esto. Hay muchos niños. Al rato se va a prender todo. Vean. O sea, esto es la súper moda andar por aquí. Su papá y su hija. O sea, cada quien en su monopatía. Es la... bien moderna aquí la cosa, ¿verdad? A mí me gusta caminar más por Thursday. Como ya es ahora. En un ratito nos vemos. Vamos a ver qué es la silla. Bodega española. Vean. Hay todo tipo de restaurantes. Españoles, mexicanos. Allá adelantito está Pixar Falls. Oh, ya aprendieron las cosas que voy a enseñar. Qué bien. Justo a tiempo. Dios es grande. La verdad que está increíble esta estructura. Me encanta. Me parece que es un bar. En un restaurante. Es excelente. La verdad que yo no voy a antros porque me da mucho suerte. No voy a desdolarme. Pero... Me parece que es eso. ¡Está linda, linda! Vean el barco. El barco está súper padre también. Una noche ahí. Cuando es Año Nuevo se llena esto. He venido aquí Año Nuevo. Estaba ecuador. Joder. Ahí vean las flores. Qué bonito todo está. Vean el barco. Ya todo iluminado. Aquí está súper padre. Súper bello. Sí. Y vean toda la noche que hay aquí. Caminando por las terrazas. Felices. Bueno, me despido un rato. De ustedes. Quizás nos vamos a mostrar esto. El aterrecer. Amor y paz a todos. Salud y bendiciones.